Pero vamos a algo que también es muy importante, medidas anunciadas hoy, como venimos informando, con respecto a la vivienda, medidas destinadas básicamente a la clase media, para quienes quieren acceder a comprar, para quienes ya tienen créditos y para quienes alquilan y quieren seguir haciéndolo. Estamos con el presidente del BAPRO, del Banco Provincia, Juan Curuchet. Bienvenido Juan, aquí a la TV Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hay muchos temas para hablar porque las medidas son amplias y porque los temas son amplios. Empecemos por los que ya tienen otorgados créditos hipotecarios, UBA, el Banco Provincia es uno de los que más otorgó. ¿Qué es lo que cambia para que el público lo sepa? Bueno, se ha anunciado una medida que da una flexibilidad adicional. Es decir, cuando se dé un caso que puede ocurrir donde la evolución del promedio de los salarios sea más que el 10% con la evolución de la cuota, es decir, que la cuota se te dispara, como dijo el presidente, se te abre mucho, se ofrece la posibilidad de ponerle un tope, que la cuota nunca suba mucho más de esa brecha del 10% y esa diferencia de plata se va postergando, se acumula y se paga más adelante. Porque sabemos que en el medio y en el largo plazo todas las variables evolucionan parecido, así dólar, peso, costo de construcción, salario, en el largo plazo van evolucionando parecido. Pero cuando tenés crisis cambiaria como es ahora, hay brechas muy importantes o puede haberlas. Entonces, si eso se llega a dar, el que sacó la hipoteca UBA, tiene la posibilidad, que es una tranquilidad para muchos seguramente escucharlo, de poder decir, no, pago hasta acá y lo otro lo postergo para cuando mi salario haya evolucionado. Con esto se evita, por ejemplo, la tristemente célebre 1050 que hizo perder las casas hace muchos años a mucha gente que tenía créditos. Sí, se evita que la gente esté muy estresada en sus finanzas, porque mi experiencia en bancos públicos es que la gente defiende mucho la casa. Por eso la mora es tan baja. Si alguien no paga una hipoteca es porque ha perdido el trabajo, porque cortás otras cosas. La 1050 es otra historia porque había intereses de intereses, ese no es el escenario. Pero acá es un compromiso que tiene el gobierno nacional, tiene el gobierno de la provincia y tenemos los bancos de ser un instrumento para que la gente pueda ser propietario. Y si la situación de coyuntura genera tensiones, es mejor solucionarlo y que sea un mejor escenario para todos. A nadie le conviene que nuestros clientes, que son todos hogares bonaerenses en nuestro caso, tengan dificultades. Ante este panorama de cambios que se presentó, las medidas que se presentaron hoy, las condiciones para poder acceder a ese crédito siguen siendo las mismas. ¿Qué es lo que tendría que hacer la persona que quiera acceder a ese crédito? Bueno, un tema importante. A raíz de esta crisis cambiaria, no es que los bancos subimos la tasa de interés ni cambiamos las condiciones. En el banco de la provincia las condiciones de los créditos hoy son las mismas que en enero. La única diferencia es que subimos los montos, porque si no la plata no alcanzaba por el valor de las propiedades. Pero ¿qué pasó? Que en una economía que por 70, 80 años de historia, que es básicamente maltratar al ahorrista en pesos o al que tiene un activo en pesos, la referencia de valor de las propiedades están en dólares. Por más que uno compre en pesos, en realidad la gente está pensando cuánto vale moneda dura. Si tenés una devaluación del 100%, el valor en pesos de esa propiedad tiende a ir casi a, a veces un poco menos, pero a aumentar mucho. Y tu salario va a veces publicidad más rápido, a veces menos, depende de la paritaria, de la convención. Entonces, esto lo que hace es que acerca esos dos mundos. Hace que esa distancia que estaba empezando a darse, que es la que explica en buena medida por qué bajó el crédito hipotecario, empieza a acercarse. Y por eso es una batería muy amplia de medidas, porque no es solo el tope de la cuota, es también una rebaja o unos incentivos tributarios que van a hacer que la construcción de la vivienda social sea más barata. Es la simplificación de los trámites, la digitalización de una serie de permisos, que en algunos distritos, por ejemplo en la provincia, demora mucho. Entonces todo eso va a alentar a que haya una oferta también de inmuebles y evitar que cuando vos alentás solo la demanda, a veces eso te lleva a que suban incluso los precios. Así que es muy interesante porque esto está dirigiéndose a quienes hoy están pagando en hipoteca, a quienes querrían sacar una hipoteca el día de mañana y ser propietarios, a quienes tienen una casa y quieren hacerle mejoras, por ejemplo conexiones domiciliarias de gas, refacciones porque hay un paquete de medidas de crédito para ese destino y para aquellos que, por los motivos que sean, prefieren seguir alquilando, la mejora de algunas condiciones, eso es un debate legislativo, el Congreso de la Nación verá si tienen temas que incorporar al debate, pero en definitiva fortalece la posición del inquilino, que a veces es, bueno, digamos, tiende a ser siempre la parte vulnerable. Y por ejemplo, ahí se recordaba recién cuando ustedes hicieron la presentación, estirar los plazos a tres años, creo que todos nosotros tenemos amigos, familiares, con el tema de tengo que renovar, no sé si me renuevan, tengo que constituir la garantía de vuelta, la comisión, bueno, todas estas cosas van a estar un poco más fáciles o más accesibles y en definitiva yo lo veo como una batería integral de medidas para mejorar la situación de acceso a la vivienda de un amplísimo sector de la población. Y a la vez, con lo que comentás sobre refacciones también, el hecho de mantener muy activa la construcción, ¿no?, que genera puestos de empleo para una enorme cantidad de gente. Sí, Daniel, eso es muy importante. Fíjate que en el caso del Banco de la Provincia, casi un tercio de las hipotecas no fueron para comprar de cero, fueron para ampliar. Porque quizás en Capital Federal no es la realidad, en parte con Urbano, el primer cordón menos, pero después, ya en el tercer cordón, quizás en el segundo, y en todo el interior de la Provincia de Buenos Aires y en buena parte del país, la realidad es que la gente va armando la casa a pulmón. Va a la parte de atrás del terreno, va al lote al fondo del pueblo y empieza como puede y va a mejorar, a medida que mejoran la vida, mejora la vivienda, esa misma o se muda. Y entonces, que demos, como estamos haciendo el Banco de la Provincia, préstamos para ampliación o refacción, se dirige al tema que es la realidad concreta de quizás la mitad de los hogares que tienen esta problemática. Y además tiene ese plus que acabas de mencionar, que es que da trabajo al corralón local, al maestro mayor de obra, al albanil, al arquitecto del pueblo, y no la gran constructora, que solo es un perfil de vivienda y un perfil de cliente. ¿Se puede interpretar también esto como una manera de valorizar el peso ante el avance del valor del dólar y que no se desvalorice teniéndolo en la moneda local, cuando muchos, en lugar de ir a buscar dólares, tratan de capturarlo en ladrillos, como se suele decir, y como muchos hemos sido creados? Claro, el mercado inmobiliario argentino tiene una distorsión que no tiene otro lugar en el mundo, que es, no solo está el tema de la vivienda, es un refugio de ahorro o de valor para aquellos que pueden ahorrar. La gente ahorra en ladrillo el que puede, ¿no? O sea, será una minoría, pero una minoría importante. Y entonces, a veces, el valor de la propiedad es más cara porque es una forma, es una posibilidad de ahorro y eso te distorsiona los precios. Y acá se está alentando el circuito entero de modalidad UBA. Los bancos nos presentaremos a licitaciones de fondeo que la ANSES va a habilitar a valor de mercados y que se preservan los fondos. Entonces, le prestamos a las constructoras que se orientan a la vivienda social en UBA y al mismo tiempo le prestamos al adquirente, al pozo, como se dice, en UBA. Entonces, está todo el circuito en esta unidad de cuenta o cuasimoneda que sería la UBA, evitando tanto riesgo cambiario que te mete un ruido tremendo en la operación y genera un estrés que todos conocemos que si se puede aislar, mucho mejor. Estamos transitando otros primeros pasos, pero además, si a esto le combinamos lo que parece insinuarse, que es una consolidación de la estabilidad y las variables macroeconómicas mejoran, todo eso va a potenciar aún más esa actividad. Ojalá, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Juan Curuchete, el presidente del BAPRO, el Banco Provincia, aquí en el noticiero central de la Televisión Pública, donde hacemos esta breve pausa y enseguida seguimos.